¡Venga, Pedro, muy bien! ¡Venga, Pedro, muy bien! ¡Venga, muy bien, Pedro! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, duro! ¡Venga, Marcos! ¡Venga, Pedro, muy bien! Y ahí está José Villar Corrales, que gaña con autoridades. ¡Venga, Pedro, muy bien! 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 ¡Vamos para la categoría infantil! ¡Venga, Pedro, muy bien! ¡Venga, Pedro, muy bien! ¡Venga, Pedro, muy bien! ¡Venga, Pedro!